¿Las madres que amamantan no pueden tomar medicamentos? Bueno, bienvenidas mamás a este canal donde os voy a despejar esta y muchísimas otras dudas. Y respecto a esta pregunta, que sepáis que este es un mito que puede causar mucha preocupación y confusión entre las madres que amamantan. La idea de que todas las madres lactantes deben evitar completamente los medicamentos, no solamente es incorrecta, sino que también puede ser perjudicial tanto para la madre como para el bebé. Es importante que sepáis que muchos medicamentos son seguros de usar durante la pandemia. Entonces, la transferencia de medicamentos a la leche materna depende de varios factores. Entre ellos, depende, por ejemplo, de las propiedades del medicamento. Los medicamentos tienen diferentes propiedades químicas que determinan su capacidad para pasar a la leche materna. Algunos medicamentos tienen moléculas grandes o se unen fuertemente a proteínas plasmáticas, lo que reduce su paso a la leche. Otro factor es la dosis y el tiempo de administración. En el que se administra puede influir la cantidad que pasa la leche materna. Los medicamentos de corta vida media, es decir, que duran muy poquito en sangre, suelen ser preferidos porque se eliminan del cuerpo rápidamente. Y otro factor, la edad y la salud del bebé. Por ejemplo, los recién nacidos y los bebés prematuros son mucho más vulnerables a los efectos de los medicamentos debido a que sus sistemas metabólicos son mucho más inmediatos. Los bebés mayores, por ejemplo, metabolizan mejor los medicamentos de manera más efectiva, con lo cual podremos tomar más tranquilamente algunos medicamentos cuando tenemos los bebés más mayores. Los medicamentos pueden clasificarse en varias categorías en función de su seguridad durante la lactancia. Están, por ejemplo, los compatibles completamente con la lactancia, que son muchos medicamentos comunes como el paracetidol, el ibuprofeno y ciertos antibióticos que son compatibles con la lactancia materna y pueden tomarse sin riesgo significativo para el bebé. Luego hay otros que requieren cierta precaución. Algunos medicamentos pueden requerir precauciones adicionales como ajustar un poquito la dosis o cambian el momento de la toma para minimizar la exposición al bebé o monitorear un poco al bebé para detectar posibles efectos secundarios. Otros medicamentos están contra el mismo. Un pequeño número de medicamentos no son seguros para la lactancia y deben evitarse. Entre estos medicamentos se incluyen todos los medicamentos para el cáncer, que son los medicamentos que se utilizan para la quimioterapia, medicamentos que sean radiactivos y algunos tratamientos específicos para enfermedades graves. Por ello, siempre es fundamental consultar con un profesional de salud antes de tomar cualquier medicamento durante la lactancia. Los médicos, farmacéuticos y asesores y consultores en la lactancia tienen acceso a recursos y bases de datos especializadas que pueden ayudar a determinar la seguridad de los medicamentos específicos. Igual que los antidepresivos de la cáncería, pues también suelen ser compatibles, por ejemplo, como la citadina, que se considera un antidepresivo seguro durante la lactancia y es el que normalmente se utiliza para las depresiones por post-pap. Igual que, de hecho, tú también puedes acceder a una de estas páginas importantes que es www.elactante.org, donde aquí te van a decir si un medicamento es compatible o no con la lactancia. Aún así, aquí te pongo algunos ejemplos de medicamentos comunes y su seguridad durante la lactancia. Por ejemplo, analgésicos y antiinflamatorios, paracetamol, ibuprofeno e ibuprofeno son generalmente seguros durante la lactancia. Los prácticos que debes de seguir a la hora de tomar los medicamentos son los siguientes. Primero, consulta siempre a un profesional de salud. No tomar medicamentos sin consultar primero con un médico o farmacéutico. Segundo, informar al profesional sobre lactancia. Asegúrate de que el profesional de salud sepa que estás amamantando para que pueda ofrecer el mejor consejo. Tercer consejo, tomar medicamentos justo después de amamantar es lo ideal. Para minimizar la exposición del bebé, se puede tomar medicamento inmediatamente después de una sección de amamantamiento. Es decir, cuarto consejo, observar al bebé. Siempre monitorear al bebé para detectar cualquier signo de efecto secundario como cambios en comportamiento, somnolencia inusual u irritabilidad. Y quinto consejo, usar recursos de información. Existe, como os he comentado antes, la página www.elacancia.org Es un recurso en línea que proporciona información sobre los medicamentos y la lactancia. En resumen, no es necesario que todas las madres lactantes debáis evitar completamente los medicamentos. Muchos medicamentos ya sabéis que son seguros y con la orientación adecuada de un profesional de salud, las madres pueden manejar vuestras necesidades médicas sin interrumpir la lactancia. educarse y buscar apoyo puede ayudar a desmitificar este tema y proporcionarte tranquilidad. Así que nada, con este vídeo de hoy me despido. Aquí te dejo otro vídeo de curiosidad relacionado con otro mito de la lactancia y espero que te guste. ¡Hasta luego!